Buenas, hoy seguimos, también conocido como la Morsa Cruel, y vamos a enfermar. Seguimos en Terraria. Bueno, en el anterior capítulo al final quería enseñaros la granja, pero el eclipse solar nos interrumpió tan desagradablemente. Por cierto, el modma este parece ser que durante el eclipse solar no para de aparecer, o sea, lo matas y aparece 20.000 veces. Y en una de esas nos ha dejado caer la espada de héroe rota que me habíais comentado, que se mezcla con otra espada, y otra espada de héroe rota se mezcla con otra espada, y al final haces una espada en que te caras. Y por lo que se ve, Excalibur es una espada que se mezcla con esta. Pero aquí no. Me acabo de quedar un poco rayado, la verdad. Vamos a ver, por favor. Gracias, dejad de hacer lo que estáis haciendo ahí. Vale, Excalibur y espada de héroe rota. Tengo Excalibur y espada de héroe rota. Y en el banco no se puede hacer. Vale. Excalibur verdadera. Ah, vale. Se hace en la forja esta. Vale. Pues con esto ya tenemos la Excalibur verdadera. Excalibur verdadera puntiagudo. 95 de cuerpo a cuerpo. Buah. De momento creo que la voy a llevar. Vale. Pues sí. Luego podemos hacer otra espada. ¿Qué es con la espada de la noche? Porque claro, no tengo espada rota. La espada de la noche. ¿Es la espada de la noche? ¿O el filo de la noche o algo así? Bueno. Ese es el caso. Que se pilla una. Una espada. Y se cogen cuatro espadas y se acaba transformando en una. Como siempre. O sea, mezclando cosas. ¿Qué más por aquí? Vale. Quiero ir un momento a... ¿Te sueltas? Gracias. Vamos a ir a la granja. Que yo creo que con casi mil de clorofita vamos a ver cuánta podemos poner. Ahí está. Sí, señor. Vamos a hacernos una granja. ¿Qué granja vamos a hacernos? Eso sí. Voy a necesitar un montón de antorchas. Y descubrir si hay alguna cosa mejor que la antorcha. Que creo que sí. Me pareció leerlo. Pues imaginad. ¿Sabes? Bueno. Si tengo entendido. Esto va más o menos así. Se deja ahí. Y se espera que crezca. Pues eso. Con todo esto que ni siquiera tengo terminado. Pues sí. Yo creo que me he pasado, vamos. Lo que no está escrito. Quiero que me he pasado muchísimo, tío. Muchísimo. Es que mira esto. Nada. Pues iremos haciendo unas cuantas. Y mientras vayas creciendo. Pues ya sabemos. Voy a poner un poco de lodo aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Pues nada. Voy a poner un poquillo. A ver. Dos, tres, cuatro, cinco. Tengo. Perfecto. Bueno. Qué granja que vamos a tener, chavales. Ya ves. Y una pieza aquí. Yo supongo que es así, ¿no? Vale. Esperemos que no puedan entrar o no crezcan demasiados bichos aquí dentro. Porque si no va a ser un asco. Como por ejemplo ese. Es más pesado que para qué. Se supone que luego tienen que estar por los cuatro costados. No. Ahí no. Cuatro costados iluminado. Vale. Poco a poco. No sé yo si alguien habrá hecho una granja tan enorme alguna vez. Pero... Yo es que como no lo haga todo gigante... Ale. Muy bien. Gracias. Como no lo haga todo gigantesco... No sé hacer las cosas. Vale. Perfecto. Vamos a poner unas cuantas y nos vamos. Que va a haber... Para ver simplemente si crecen aquí, ¿eh? No, tampoco... Voy a poner unas pocas porque es que si no... Voy a poner lo suficiente para que parezca... No. Para que parezca, digo yo. Para que... Joder, qué espesito estoy. Para hacer una prueba, vamos. Con unas cuantas. Que con una sola, pues... No creo que sea una prueba muy decente. Venga. Fripa. Pues imagínate que esto se pone a crecer ahí a lo loco. Con todas estas. Ligamos una que te cagas. La cuestión... Que me gusta. Esa es si se crece mientras nosotros estamos aquí. O sea, si podemos verlo crecer. A saber. Venga. Eso es lo que me dice en la wiki, ¿eh? Que uno de los mejores sitios para ponerlo... Es el subsuelo. Dice que lo suyo, en realidad... Que... También sería... Cielo abierto. Porque necesitan luz... O sea, cuanto mejor sea la luz... Más crecen. Pero es que también me han dicho que donde más crecen es... Eh... A la altura del infierno. Ya veremos. Y si no crecen mucho va a dar igual. Porque es que van a haber tantos cuadrados de estos que... Pfff. Va a dar exactamente igual. Joder, macho. Voy despacito... Con tranquilidad, ¿eh? Madre mía. Joder. Tengo para hacer... No, no tengo para hacer antorchas. Véanlos ahí fuera intentando pillarme. Qué desgracia icos sois. Vale, muy bien. Bueno, no os imaginéis lo que más está costando hacer esta zona. Y simplemente he puesto paredes para poner las velas bien, ¿sabes? No... No es por otra cosa. Bueno, y también por gastar un poco la piedra que está ahí muerta de risa. Tengo bastantes cosillas que están ahí muertas muertas. ¿Cómo se nota que me estoy ya desesperando? Venga. ¿Funcionará? De momento no ha crecido ni una. Espero... Espero que crezcan de verdad aquí. Porque si no me voy a descojonar, de verdad. Va a ser la risión. Vale. Vale. Pues yo creo que vamos a poner otra aquí abajo y nos vamos. Qué bien se me da poner esto, cha. Vale, vamos a poner esto aquí. Por favor, baja. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Aquí, aquí y aquí. Y al final del capítulo, pues, nos pasamos por aquí. A ver si está la cosa ya lista. Perfecto. Corra de fontanero. Me gusta. Impresionante. Aquí tenemos la espada de verdad. Y escucha, yo creo que voy a intentar... Yo creo que con 120 de estos y los que podemos coger allí, voy a intentar hacer ya el esto de clorofita. Pero solo gastar eso ya, lo que yo te diga. Los 120 no. Con tranquilidad. Mira, mira qué locura, tú. Yo creo que es uno de los materiales que más... Mierda, bueno, da igual. Con 130 tiene que haber suficiente. O sea, 130 tiene que haber suficiente. Vale, vamos al lío. Bueno, primero... Bueno, primero espérate. Que a lo mejor el tablado de clorofita vale a... ¿200 de pico? 200 de pico y hacha encima. Gran hacha de clorofita. 115 de hacha. No. Martillo neumático de clorofita. También es martillo. ¿Habrá alguna herramienta que sea las tres cosas? Pues sería la hostia. Martillo de guerra. Potencia de martillo. Joder, pues sí que hay un puño de mierdas, tú. Pero un puño, espérate. Es que aquí no lo veo viendo. Taladro, pico, motosierra, hacha, martillo y martillo. Sable de clorofita. En realidad mejor la espada que tenemos ahí. Climor y partisana. Mejor la esto. Bueno, la Climor no. Hostia, la Climor. Madre mía. Dispara un potente orbe. Dispara una nube de esporas. ¡Juas! Esto es... Bueno, esto solo parece una espada normal. Vamos a hacer... ¿Esto qué es? Flecha de clorofita. Ah, claro, claro. Hostia, mierda, coño. A ver. Máscara de clorofita. ¿Qué es? Cuerpo a cuerpo. No. Ataques a distancia. Esto es lo nuestro. Ataques a distancia. Pues son doce. No es tanto. Cota de placas de clorofita. Vale. Y esto. Vale, voy a hacer una cosa. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Y quiero compararlas. Dieciséis de cuerpo a cuerpo. Y trece. Trece. Hostia, trece defensa. Tres puntos más. Vamos a ver. Primero defensa. Ah, veinte más. La coraza helada. Trece. Trece. Hostia, es igual en eso, tío. Dieciséis de cuerpo a cuerpo y a distancia. Dieciséis a los ataques a distancia y veinte no va a estar munición. Hostia, ya empieza a estar guay. Cinco de daño. Ataques mágicos y posibilidad de atacar críticos. Siete de crítico. Este es un poco más alto. Ocho de probabilidad de ataque crítico. Ves, esto ya lo aumenta. Siete de velocidad de ataque a cuerpo a cuerpo. Ocho de velocidad de movimiento. Hostia, la armadura de clorofita creo que es bastante mejor. En bastante mejor. De todas maneras, las vamos a llevar las dos juntas. Pasa que, claro, esta ahora no quemará. Bueno, espérate que aún no he visto cuál es el bonus. Invoca una poderosa hoja de cristal que se lanza a los enemigos cercanos. Vale. No me digan más. Primero, la no sé qué. Esta la quiero. A ver. Climo de clorofita. Ha salido una mierda brutal. A ver esta otra. Sable de clorofita. Mira, esto voy a decir. Esto ya me lo decís vosotros. Si pillo más cosas de estas. Porque el pico va de puta madre. Este pico hacha. El mega tiburón me mola muchísimo. Seguramente esto pega más fuerte, ¿no? 46 a distancia. Caps que. Se acabó la fiesta. Muy bien. Esto pegará muy bien, pero... Y ahora con todo lo que queda podemos hacer... Pues ya, vamos a ver si con eso se puede hacer balas de clorofita. No, es donde tengo guardado munición. Munición, munición. No, eso no es. Mosquete. Vale, vamos a ver. No, esto es... Aquí, coño. Aquí está, chaval. Flipa. Las de... Tiene un minutito que hago. ¿Las vendo? ¿O las voy gastando? Es que ahora ya me da igual. Es que algo que persigue ahora va a ser la hostia. Va a ser la leche, tú. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí. Vale, vamos a esto. Social. Armaduras. Joder, las armaduras. Voy a tener que empezar ya... A hacer algo con ellas, ¿eh? Entonces, esto lo voy a guardar aquí. Balas de clorofita ya tengo. El meteorito. Yo creo que lo suyo es venderla, ¿no? Esto ya es mucho mejor. Las voy a vender, voy a comprar más y voy a hacer más balas de clorofita. Venga, cómela. Ven aquí. Fuera, 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 fuera. Vale. Ahora tenemos todo que vamos. Sí, total. Bueno, espérate que no creo que necesitemos topto. Ahora veremos. Vale. Ah, ya está. Ah, pues sí, sí que se necesita. Sí que se necesita. Qué gusto, tío. Vale. Vale. Necesitaríamos unos 500 o así. Vale, vamos a probar con esto. Bueno, ya tenemos bala de clorofita. No. Joder. Vale. Vale. Y... Perfecto. Ya está. Y mira todo lo que nos ha sobrado de clorofita. Madre mía, tío. Espectacular. Eso. Todo esto para hacer luego la granja. La espada esta se la guardaré y miraremos a ver qué hacemos. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Dejar cosas y mierda. ¿Esto qué es? Ah, bala de clorofita. Se me va un poco la cabeza. Vamos a ver. Hay más instancias mágicas. Claro, estos. 20 de lo que no van a gastar munición y la hoja de cristal esa. Tengo una gana de verla. Esto aquí mismo. Todo esto fuera. Fuera. La gorra no. La gorra, vamos a ver si por aquí... No, no la tenía. Muy bien. Esto también lo mando fuera. Esto aquí. Y estoy deseando probar las balas de clorofita. Vamos a venirnos por aquí. Por esta zona de aquí arriba y vamos a ir bajando. Vamos a ir por aquí y a ver todo esto. Ah, nos vemos. Vale, estamos aquí y estoy que no me lo creo. Acabo de llegar y esto es maravilloso. O sea, increíble. O sea, el nivel de cómo mata esto. Bueno, eso y todo. O sea, esto... Esto es que no es medio normal. Mira esta mierda. Esto ya me parece que va más despacito. Vamos a... Por favor, vamos a echarnos una de estas. Una de estas. El pescaete. Y a seguir. Vale, creo que vamos a ir por aquí. Vamos a taladrar esto y vamos a abrir esto de aquí. No, espérate, espérate. No, esta zona de abajo no la he llegado a ver. ¿Hola? Espectacular. Es poco, ¿eh? Las balas de clorofita. Madre mía. Les digo, voy a dejar también clorofita por aquí. Para ver si va saliendo. Mira, mira eso. Estoy flipando. Y la mierda esa que nos mantiene ahí más o menos seguros todo el rato. La hoja esa. Espectacular. Ahora ya solo falta estaría bien en este capítulo ya poder tener los 500 de vida. Y no sé recoger clorofita a saco. Y un día de estos terminar yo la granja porque... Joder. Madre mía, qué pasada, tío. Este juego... Es que cada cosita que consigues, tío... Te hace sentir de puta madre, tío. Es que aumenta todo. Todo. De repente todos los bichos que te jodían ya no te hacen daño. O no tanto daño. Vamos a por un poquito de clorofita de aquí. Y también voy a dejar en realidad un trocito por si acaso crece. Aunque no sé. Creo que sin luz... Claro, no sé si crecería entonces. De todas maneras ponemos un poco y ya está. Tampoco pasa nada. Tío, ¿me dejas pasar? Gracias. Vale. Perfecto. Muy bien. No te digo, no la voy a coger toda. La voy a dejar en ciertos sitios estrategios. Locos, para que siga creciendo. Si es que sigue. Yo imagino que sí. Vale. Y esto ponemos uno aquí. He bajado. Esto por aquí antes he bajado ya. Vale. Pues para arriba. Quita. El mercader ha llegado. Me parece fantástico. Vale. Ahí está la entrada al templo. Que para eso creo que hay que cargarse a plantera. A ver si tenemos cuidado esta vez y no la volvemos a despertar. No tengo ningunas ganas. Ya he visto... ¿Cómo se... ¿Cómo se la gasta? A la agua. Acabo de comerme. Sí. Acabo de... Beberme una... Poción. Vale. No... Es que se está petado, tío. Venga, baja. Vale. Ponemos esto aquí. Deja... Déjame subir. Ahora. Cuidado, tío. A ver si vas a reventar alguna mierda de esas de la plantera y la vuelves a liar. ¿Qué anda que no te bola? Vale. Perfecto. Tengo todo el rato pulsado el Mayus. Y no paro de liarla. Vale. Eso se queda. Si es que la hoja esa sola se la carga. Vale. Ahí arriba hay un poquito más. Vale. Vamos a dejar por aquí puesta una de estas. Y... Sí, espera. Por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Buah, está feo la poción esta, tío. Nah, parece que aquí no hay nada. Esta poción para... Mira, mira, mira. Ahí arriba. De lujo. Ay. Suelta. Esto, 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 esto. Ahí está. 470. Sí, señor. ¿Qué por aquí? Hostia, macho. Es que esto es enorme, tú. Agua goteando. Eso también te lo pone. Mira cómo se puede disparar esta mierda. Maravilloso. Me parece espectacular. Deja de pasar. Vamos a ver qué hay por aquí abajo. Mala. Mira, aquí hay un poquito. Perfecto. ¿Se ha acabado? Sí, se ha acabado. Vale. Ya decía yo. Vale. Perfecto. Un cofre. Si es que... Si es que me está defendiendo esto todo el rato. Ah, mira. Se cofre estaba vacío. Joder, con las telarañas. Qué asco. Vale. ¿Por dónde seguimos? Esto es parte de ese sitio. Pues ya podemos meternos por aquí. Espera. Pero eso por dónde? Por aquí. Vamos a... Ah, mira. De lujo. A ver. Esto fuera. Ahí está. 475. Va mejorando la cosa. Segundo. Vamos a ver. ¿Estandarte? Ah, vale. Que es un estandarte. ¿Qué cojones es eso? ¿Sugues? Ah, mineral. Hola. Es que es maravilloso. Es maravilloso, tío. A ver si hacia aquí dentro hay algo. ¿Qué coño es eso? Ni idea. Por ejemplo, voy a ir ya que estoy para acá. Vale. Madre mía, cómo acaba de cambiar el juego. Es que... Es que es espectacular. Es que estoy flipando. No, no, no. ¿Qué haces, coño? No dispares así de tan loco. Mira, otra planta. Buah, tío. Y vamos a salir de aquí, tío. Como unos auténticos locos. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale. No lo había cogido. Vale. 480. Ya va faltando menos. Tío. ¿Qué coño pasa aquí? Buah, chaval. Mira esto. ¿Cuyo? Mira esto. Ahí está. Pues nos quedan 20, ¿sabes? Para tener ya... No, esa no la quites. Vale, vale. Esto os dejo aquí. Y si queréis, seguís creciendo. Si no, pues mira. Yo ya no sé qué hacer. Esto no sé si lo he mirado. Hombre, si lo hubiera mirado... Yo creo que menos... Es que míralo. Es que mira cómo se carga nuestro traje eso. Es que se cargan las cosas él solo, tú. Es que es maravilloso. Y luego se supone que la clorofita... O sea, la armadura que tenemos se puede mezclar con... Con caparazones de tortuga, ¿no? Lo que pasa es que por lo que he visto... Para que te den un caparazón, flipas. Para que te den un caparazón, flipas. Venga, vamos. Está todo lleno de sitios y cosas. Esto juraría que venía antes por aquí. Así que lo suyo sería mirar un poco por aquí y luego bajar hacia aquí. Y luego quizás por aquí. ¿Qué? ¿Os mola mi nuevo traje? No vean la que os está liando. El solito. Porque yo no estoy haciendo nada. Es que no estoy usando ni el arma. No puede ser, tío. No puede ser que mate tan fuerte. Espectacular, tío. No sé si os habéis fijado que estoy un poco contento con el traje nuevo, ¿eh? Flipando. Estoy flipando. Eso sí, tiene pinta de que rango es una de las más complicadas, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Quiero decir de caras. Porque si, claro, si tienes que disparar con estas balas y tienes que estar creándolas y tal, pues se convierte en un personaje caro. Es que hay más ahí, tío. Pero, claro, también tiene cierta facilidad de encontrarla. Por lo que estoy viendo. Y si se puede hacer una granja ya. Madre, eh. Maravilloso. Vale, que más hay por aquí. Estaría bien ver si hacia aquí hay alguna sala. Vale, cuidado. Voy a crearme más pociones. Claro que hay salas. Siempre hay salas. Voy a ir a por esto de aquí. 480 de vida. Es maravilloso, tío. El traje matándolo todo él solo. Y cuando empecé con el tema este de... Hostia, la miel. Madre mía, la que he liado. Madre mía, que no... No salgo de aquí, eh. Tenemos esto. Flipa. Flipa la que he liado con la miel. Madre mía. No me deja andar. Espérate. A ver si se deposita aquí la gran mayoría. Hostia, déjame bajar, tú. No, no me quiere dejar bajar. Ahora, ahora. Madre mía, la miel es horrible, tú. Vale, yo creo que ya más o menos... Mira, al contacto con el agua se hace... ¿Cómo se dice? Como una especie de miel dura o algo así. Mira, una abeja de estas. Una abeja reina. Hostia, mira lo que hay ahí. Chaval, cuánta miel. Vamos un momento hacia acá. Más agua. Joder, macho. Ahora es que la selva tela de agua, eh. Telita, tela. Tengo que venir a farmear tortugas. Tengo que crearme por aquí alguna plataforma. En alguna zona. Bueno, mira, ya tengo aquí. Para ver si puedo pillar suficientes tortugas como para tener caparazones. Porque si esta se puede mejorar... Lo que pasa es que no me gustaría nada perder la flor esa que va disparando, eh. Es que me parece maravillosa, tío. O sea, me parece de lo mejor que he visto en el juego. Vale, podemos seguir por aquí. Luego por aquí estas cosas también hay que verlas. Más. Cómo no. Agua. Cómo no. Agua. Cómo no. Más agua. Agua. Ahí está. Hostia. Hostia, que la lío. Bueno, eso ya no me hace mucho daño. Lo que no quiere decir que me gusta que me hagan daño. Ahí está. No. Ahí hay cantidad de agua, tú. Mira, bajamos para abajo que hay bastante clorofita. Y por cierto, aquí es que no... No es tan raro que no haya... Encima, ¿habéis visto cómo dispara de rápido? O sea, es que es ridículo, tío. Vale. Parece que por aquí he estado, pero no he puesto... ¿Cómo se dice? Un momento por aquí. ¡Ay! Déjame pasar. O sea, mira. Que hará disparo lo que le mete. ¿Cómo voy de...? Bueno, más o menos. Para abajo. ¿He estado por aquí? Todo esto supongo que es el templo. Esto también estaría bien. Ahora iremos por aquí. Luego todo esto se puede pillar también. Es que es enorme, tú. Por cierto, lo de las... Esto de plantera, los bulbos esos... ¿Van apareciendo o cómo va esto? Porque... Espero que no haya unos pocos solos. Es que míralo, tío. Es que es maravilloso. Colegas, que se lo carga el solo. Vale, voy a venir por aquí. ¡Hostias, chaval! Mira esto. Mira, mira, mira. Mira lo que hay ahí abajo. Ahora vamos para allá. Ahora vamos para allá. Ya te digo que no estoy cogiendo todas las... Esto de clorofita, ¿eh? Quiero... Vale, ahí se me ha escapado, pero bueno. Se me ha escapado, pero bueno. Esto también me lo voy a llevar. O sea, que tengo que tenerlo ya todo bonito. A ver. Y mientras tanto, me estoy disparando ahí, como si nada. Mi armadura. Maravilloso. Vale. 384. Espectacular. Enamorado, chavales. Enamorado de la vida. Y de esta armadura, sobre todo. Mira todo lo que hay aquí aún por ver. Y seguro que hay muchas zonas de aquí que aún no he podido... Esto seguramente no lo he visto. Pero bueno. Voy a tirar para arriba, luego para abajo. Vale, ahí no puedo porque eso ya es... El templo. Voy a tirar un poquito para acá. Más o menos pegado al templo. Lo voy a ir. Coño. El puto hipo. Flipa. Lo que estamos sacando. ¿Cuánto llevamos? Oh, 500. Si va bien... Es que si no va bien la granja, tampoco iba a importar demasiado. Porque... Es que de aquí... Mira, sí que mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí, tío. No, eso no es. Está bien esto de hacer... Rodear así todo el templo. Para ver más o menos qué... Qué amplitud tiene. Por aquí a lo mejor falta... No, pero no creo. Mira esto, tío. Buah, es que está petao. ¿Qué nos faltan? Un par de cacharras de estas de... ¿Cómo se llama? De corazones de estos de vida. Un par solo. Encima los pick-up van, que es una maravilla, tío. Y... Bueno, vamos a intentar pasar de la lava. Aunque a mí eso no me suele salir bien. Vale, hostia. Si llega a ser eso... Madre mía. Voy a poner un poquito más de velas. Que a mí me gusta todo iluminado. Mira esto. Madre mía. Seguramente después de este capítulo... Me voy a poner yo a... A aumentar la... La granja de Kelorofita. Creo que va a ser lo más... Watis. Y a ver si quiero necesitar. ¿Esto cómo va? Vamos a sacar... Es que no tengo que hacer nada. Es que es él solo... O sea, el traje solo se lo carga todo. Es maravilloso. Yo creo que esto ya no es selva, ¿no? No veo ninguna planta así de esas de vida ni nada. Yo creo que esto ya está... Más o menos por aquí vendido. Voy a echar un último vistazo por esta zona. Quita. Quita. Ah, vale. Pensaba que me había quedado sin... Vamos a ponerlo más arriba. Todo esto yo diría que ya lo hemos buscado antes cuando bajábamos. O sea, buscado. Mira. Esto... No. Voy a ir hacia abajo. Por favor. Vale. Vale. Un cofre será de mentira, supongo. No creo que haya paseo por aquí. Me lo haya dejado. Tío, eso de que te hagan piedra estas cabronas no veas, ¿eh? Míralo. Vale. Por favor. Que alguien llame a una ambulancia. Qué locura. Qué destrozo que hemos hecho. Mira este bloque, tío. Cae luego esto. Y esto por aquí también falta un poco. Ah, nadie podrá decir que no hemos explorado bien la... La selva. Madre mía. Pero es que hay colofita. Sabía, bueno, aunque sea esos dos. Vamos a tirar para abajo. Pero por aquí. Qué oscuro está esta zona, ¿no? Ya ves, está súper... Pasa ahora. Joder, me ha hecho falta nada para tener a tope esto. La vida. Ya podríamos hacerlo en este capítulo, tío. Aunque si no es en este, será en el siguiente. Así que... Es que no me hace nada, tío. Vale. Esto seguramente ya lo está mirando. Clorocita. Se ha vuelto a acabar. Joder, las pociones estas hay que meterles caña, ¿eh? Fuera esto. Hostia, estamos así... ¿Qué coño acabo de hacer? Vale. Da igual. Es una poción que quema la peña. Vale. Muy bien. Cosas que se mezclen más o menos. Vale. Hostia, esta poción no la conocía yo, ¿eh? Madre mía. Vamos a poner por aquí... ¿Qué estoy poniendo? ¿Por qué coño...? ¿Por qué estaba poniendo eso? Trozo de... Ni idea. Pero bueno. Venga, que necesitamos más plantitas. Ahí, ahí. Uy, madre mía. ¡Buah! Vamos. Ahí está. Vamos a subir un poco hacia arriba a ver si encontramos alguna sala. Sí, señor. Parece que... ¿Qué es eso? Ah, vale. Me quedé atopillado. Vale, pues sala. Estaba claro que aquí en medio iba a haber algo. Esto es bastante grande. Mira. Fue. Si es que... Mucha tela. Vale. Ponemos otra vela de estas... Y dale con las velas. Antorchas, tío. Toda la vida jugando cosas que tienen antorchas y sigo llamándole velas, colega. Vale. De momento... Voy a mirar si hay algo por aquí. Siempre, aunque sea, hay alguna especie de pequeña cuevecita o algo. Hostia, me está mareando el disco este de fuego. Uf. Vale, no parece que haya nada. No lo parece. Pero puede que sea que haya algo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tirar por aquí abajo. Hostia, cómo va quemando, eh. A los bichos, eh. Está bastante guapo. Vamos para arriba. Lo suyo esto es empezar desde arriba. Pero mira. Así son las cosas. Madre mía, la poción esta de fuego es una caña, eh. Tendría que haberle echado un ojo y a ver si la podemos crear. Que seguro, vamos. Venga. Una velita. Y dale con la velita. Vamos, vamos. Ahí está. Flipa. Pues quedaría mucho cacho de aquí. Casi todo esto. Algo de por aquí también podríamos terminar de mirar. Y voy a terminar de mirar esta zona. Entre nuestra cacharra está. O sea, nuestro traje. Y esto, madre mía. La que se está liando. Mira. Si es que, ¿qué van a hacer? Nada. No pueden hacer nada. Flor azul celeste. Esa nunca la había visto. Curioso. Aún hay flores por ahí que no he visto, tío. Hostia, tío. Tengo un codo. Me picó un mosquito aquí ayer. No veas. Me dejó fino. No, 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 no. Hacia abajo, tío. Sí que hay... Mira, mira. Una planta. Diretitos. Vamos. Tirar para abajo. Quince antorchas quedan. Por la planta. Ahí está. Y... Cómo no. Cómo no. Vale, ya la tenemos. Y ahora... Joder. Mira todo lo que hay ahí. Vale. A ver aquí, por aquí. Pues nada. Estamos, creo que... A una, me parece, de... De tener toda la vida. Hostia, ¿eso es oro? Es mucho, ¿eh? Puede que quede algo por aquí. Por ver. Ahí hay clorofita. Mira. Si es que se cargan las tortugas ahí solo, tío. Es increíble. Es acojonante, tío. Tío, nos falta una planta, de verdad. Vamos a... No vamos a poder terminar el capítulo por una sola planta. Bueno, a ver. Terminar. Quiero decir que... Terminarlo todo guay. Dios, cómo se ha cargado el bicho ese. Vaya tela. Vaya tela. Ah, pero yo creo que era de los... De los débiles. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a... Poner unas lucecitas. Yo creo que por esta zona, más o menos. Faltaría un poco por aquí arriba. A ver qué hay. Venga, tío. Déjame salir. Ahora. No, esto no creo que haya nada. Pues nada. Nos queda un trillón por aquí. Es que mira, llega hasta aquí. Se queda todo esto, esto. Parte de aquí arriba. Pero creo que... Creo que por aquí más o menos ya está. Un poco más hay que ver. Tengo unas cuantas antorchas que nos quedan. No tengo antorchas ya. Espera. Tengo para hacer. Es que... Somos unos cracks. Bueno, esto ya... ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a ver... Nuestra plantación. A ver si ha hecho algo. Ahí está. Nuestra plantación. Ahora. Hostia, son como penes rosas, tío. Ahí, ahí. Caemos tan rápido que no les da casi tiempo a bajar. Joder, no veas. Estar más que casi prácticamente ya de distancia. O sea, lo que me está diciendo es que me estoy haciendo de distancia. Porque me mola el rollo de disparar. Y seguramente... Eh... El de... Dios, mirad esto. Mirad esto. Flipa. Pues ahora imagínate... Todo esto lleno. Infinito. Es simplemente... Y si es verdad que la... Que la tierra luego se transforma en lodo. Y luego se transforma en esto. Puedes hacer lo que quieras. O meterte en un sitio y traer lodo. En un mapa nuevo. O sea... Munición infinita. Por supuesto. Si tengo sete c... Y lo que habremos disparado tampoco habrá sido mucho. Pero se han gastado unas cuarenta balas. Es que es... Es maravilloso esto. Es espectacular. Bueno, antes de estar. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Con esta magnífica belleza. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Que heis jugado un poquito cada día. Y hasta la próxima. Ale.